Una supercomputadora es aquella con capacidades de cálculo muy superiores a las computadoras comunes y de escritorio y que son usadas con fines específicos. Hoy día los términos de supercomputadora están siendo reemplazados por computadora de alto rendimiento y ambiente de cómputo de alto rendimiento, ya que las supercomputadoras son un conjunto de poderosos ordenadores unidos entre sí para aumentar su potencia de trabajo y rendimiento. Al año 2011, los superordenadores más rápidos funcionaban en aproximadamente más de un petaflops, que en la jerga de la computación significa que realizan más de milibillones de operaciones por segundo. Las supercomputadoras se utilizan para abordar problemas muy complejos o que no pueden realizarse en el mundo físico bien, ya sea porque son peligrosos, involucran cosas increíblemente pequeñas o increíblemente grandes. Algunos ejemplos serían. Mediante el uso de supercomputadoras, los investigadores modelan el clima pasado y el clima actual y predicen el clima futuro. Los astrónomos y los científicos del espacio utilizan las supercomputadoras para estudiar el sol y el clima espacial. Los científicos usan supercomputadoras para simular de qué manera un tsunami podría afectar una determinada costa o ciudad. Se utilizan para simular explosiones de supernovas en el espacio. Se utilizan para probar la aerodinámica de los más recientes aviones militares. Se están utilizando para modelar cómo se doblan las proteínas y cómo ese plegamiento puede afectar a la gente que sufre la enfermedad de Alzheimer, la fibrosis quística y muchos tipos de cáncer. Se utilizan para modelar explosiones nucleares, limitando la necesidad de verdaderas pruebas nucleares. Puesto a su gran uso en estos tiempos, hoy les traigo las 10 mejores supercomputadoras del mundo. Antes de empezar el top, es recomendable avisar que las velocidades son medidas en teraflops. Los teraflops son un billón de operaciones flotantes por segundo, un término algo difícil de explicar, pero aquí va. Las operaciones de punto flotantes, es la manera de procesar en el mundo digital los números reales, con decimales, y se almacena en la memoria de una computadora de modo distinto al sistema binario. Para procesar las operaciones de punto flotante no se utiliza el microprocesador normal de un ordenador, sino el coprocesador matemático que gestiona estos números en punto flotante directamente. Aclarado esto ahora sí, comenzamos. Número 10, Vulcan, Laboratorio Nacional Laurence-Libermore. Con un sistema operativo Linux, tiene una velocidad de 4300 teraflops, con más de 393.000 núcleos, Desarrollada por IBM, esta compañía estadounidense se dedica a la comercialización de hardware y software para computadoras, esta supercomputadora es aplicada en algunas ciencias y a la seguridad informática, entre otras cosas. Ubicada en Estados Unidos, Livermore. Número 9, Hukien, Centro de Investigación Hulich. Desarrollada también por IBM y con su mismo sistema operativo Linux, con una velocidad de 5000 teraflops, con más de 458.000 núcleos, esta supercomputadora es empleada en las matemáticas, química, ingeniería, entre otras cosas. Ubicada en Alemania, Hulich. Número 8, Estampe de Centro de Computación Avanzado de Texas. Desarrollada por Dell, con un sistema operativo Linux y una velocidad de más de 5100 teraflops con sus más de 462.000 núcleos, la supercomputadora es usada para todos los dominios de la ciencia, como la medicina, la biología, energía, la química, geografía, ciencia de la Tierra, la humanidad y más. Ubicada en Estados Unidos, Texas. Número 7, Shae en segundo, Universidad de Ciencias y Tecnología Kinabdulá. Desarrollada por Cry Incorporated, una compañía que se dedica a la manufacturación de supercomputadoras, con su sistema operativo Cry Linux Environment basado en el sistema operativo SUSE Linux, alcanza una velocidad de más de 5500 teraflops y sus más de 190.000 núcleos, esta supercomputadora es usada en la ciencia y la tecnología en Medio Oriente. Ubicada en Arabia Saudita, Gera. Número 6, Pizna Int, Centro Suizo de Computación Científica. Desarrollada por la compañía Cry Incorporated, con su sistema operativo Cry Linux Environment, alcanza una velocidad de más de 6200 teraflops y sus más de 115.000 núcleos, esta se dedica a varias ramas de la ciencia como la química, la ingeniería, entre otras. Ubicada en Suiza, Lugano. Número 5, Mida, Laboratorio Nacional de Argone. Manufacturada por IBM, con su sistema operativo Linux alcanza más de 8500 teraflops y con sus más de 750.000 núcleos, esta computadora es empleada en ciencia, seguridad, entre otras cosas. Ubicada en los Estados Unidos, Argone. Número 4, K-Computer, Instituto para la Ciencia Computacional Avanzada Riken. Manufacturada por Fijutsu, una compañía japonesa dedicada al sector de las TICs, Tecnologías de la Información y Comunicación, con su sistema operativo Linux alcanza una velocidad de más de 10.500 teraflops y con sus más de 705.000 núcleos, esta computadora es empleada en las ciencias de la química y física. Ubicada en Japón, Kobe. Es aquí cuando entramos al top 3 de las supercomputadoras más potentes en el mundo hasta hoy, continuamos con la... Sequoia, Laboratorio Nacional Laurence Livermore. Manufacturada por IBM, con un sistema operativo Linux alcanza una velocidad de más de 17.100 teraflops y con sus más de 1.500.000 núcleos la convierte en la acreedora del puesto número 3 del top, esta supercomputadora es empleada en investigaciones de seguridad global, ingeniería, física y vida científica, entre otras más. Ubicada en Estados Unidos, Livermore. Número 2, Titan, Laboratorio Nacional OALUG. Manufacturada por Cry Incorporated y su sistema operativo Cry Linux Environment alcanza una velocidad de más de 17.500 teraflops y sus más de 560.000 núcleos, la convierte en el merecido puesto número 2 de este top, esta supercomputadora es empleada en la ciencia como en... Iluminando el papel del trastorno de materiales, estadísticas, y las fluctuaciones en los materiales y sistemas a nanoescala. Responder a preguntas sobre situaciones específicas, adaptación al cambio climático y mitigación. Realísticamente representar características como los patrones de precipitación, estadística y tormentas tropicales, entre otras labores. Ubicada en Estados Unidos, o AGRIDGE. Y en el puesto número 1 tenemos a la... Tianhe, 2, Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China. Manufacturada por la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China, su sistema operativo Killing Linux, alcanza una velocidad de más de 33.800 teraflops con sus 3.120.000 núcleos, esta computadora es hasta el momento considerada la supercomputadora más rápida del mundo, esta es usada en simulaciones, análisis y aplicaciones de seguridad gubernamental. Bueno, hasta aquí llegó el top, si les interesa saber más de las supercomputadoras, les dejaré el link de la página en donde podrán encontrar las supercomputadoras más avanzadas hasta el momento, espero y les haya gustado el top, si fue así les agradecería si se suscriben y los comparten con sus amigos, no olvides comentar si te gustó y dejar tu me gusta presente. Gracias por ver el video.